Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete diputados quedan ahí responsables, los que son ustedes, malandros, los que se fueron, flojos y no trabajan. Yo lo que quede ahí, no, no, con el respeto a los que se quedan, los que se fueron. Quédate quietico, verme. Bueno, pueblo de Venezuela, hablando en serio aquí, usted sabe que es difícil, y debe ser triste para esa bancada, esa desbandada que hay allí, tiran cuatro piedras y se van, y después yo no fui. Aquí estamos hablando hoy del proyecto de ley de endeudamiento del año 2014. Y una vez más tenemos que hablar...